Suele ocurrir que cuando nos centramos en el día a día, en muchas de las ocasiones terminamos perdiendo el norte. Y para centrarnos en la tendencia de ese momento no hay nada como mirar los gráficos en velas semanales. Si lo hacemos, nos daríamos cuenta de que a pesar de las caídas con las que comenzamos la semana, al gráfico semanal no le pasa nada de nada. De hecho, la vela semanal de la semana pasada, en forma de martillo, sigue ahí, intacta. Se diría que en la medida en que no se perforen los mínimos de la semana pasada, lo lógico, lo más probable, es que terminemos reestructurándonos el alza, en busca como mínimo, de los máximos anuales, en los 11.884. En el muy corto plazo los niveles de resistencia vigilar de cerca los tenemos en los 11.503, máximo del martes de la semana pasada, y por encima los 11.684 y los 11.884 puntos. Gracias. Gracias.